¿Qué tal Wanda? Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a reflexionar a una canción de Radiohead que se llama Sweet Spirit. Una breve explicación de la canción. Sweet Spirit es un sencillo de Radiohead publicado en 1996, así como la canción del final álbum de Benz en 1995. Este sencillo es reclamado por la calidad de sus caras de Talk Show Host. Alcanzó a la fama, aparecen en la película Romeo y Julieta del 96, mientras que Sweet Spirit se ha convertido en un fijo de conciertos del grupo. Tom York dijo que la letra de la canción está inspirada en la novela El Camino Hambriento, de escritor nigeriano Beno Kiri del 91, y que su música está inspirada en el grupo R.E.M. Sweet Spirit se convirtió en la primera canción de la banda en alcanzar el top 5 de Radiohead, y es uno de los mayores éxitos de Radiohead en este país. Varios grupos musicales han hecho versiones de esta canción, destacando la versión del género metal sin sinfónico por la banda holanesa mexicana Stream of Parts. Y justamente a esta canción vamos a reaccionar. Vamos por ello. Bueno, este video va a ser en vivo. Bueno, este es un género que me gusta mucho. Vamos a ver qué tal. Bueno, este es un género que me gusta mucho. La gran voz de la cantante, creo que se llama Marcela Bobbio, de Monterrey, Nuevo León. Si, es mexicana y tiene una voz excelente 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 Bueno, pues muchas gracias por ver Les voy a dejar los links correspondientes Gracias por ver el video original Y mis redes sociales Pueden seguirme por donde quieran Y regalarme un like en la campanita Para que no se les olvido ver los videos que vienen Y pues es todo Muchas gracias Que tengan buena tarde o buena noche Depende de la hora en que le vean Te cuidan Gracias por ver el video original